¡Viva! ¿Y por qué lo diste de mi sueño? Me sentí muy grande ¿Qué tú eras de un asesino que acabo de perder? ¿Qué existais en mí por mi amor? Quizá más que no me perdías ¿Cómo me diste el labio que me hacías? Mira lo que han hecho tus mentiras Y me han dejado en el pecho de sus amores Y me han dejado en el pecho de todos los ricos Y me han dejado el labio que me han dejado en el pecho de sus amores sus amados despacio discote a sacar el estrés vamos a apoyar al lado viejo nos vamos a la pista de cuartos señores dos pistas, dos aluguelos vamos a la marcha de bicicleta la bicicleta que venimos a partir de la serie el Charinano está conmigo a ver que Liliana te buscan acá a punto de la cabina Liliana ah un pez es es cumpleaños por ¡Suscríbete!